Hoy estamos en el CDI Pequeños Sabios, haciendo entrega de dotación de este CDI y de unos 19 más en el departamento de Arauca. Este es un ejercicio que fue posible gracias a la cooperación entre Párex, la gobernación y las alcaldías de cada uno de los cuatro municipios de Arauca, Arauquitas, Aravena y Tame. Es un encuentro muy importante en la medida en que estamos fortaleciendo y enriqueciendo los ambientes pedagógicos y estamos dignificando la atención de los niños y las niñas de primera infancia con estos recursos que integran componentes de cocina, asociados a la alimentación, al mejoramiento de su nutrición y como lo decía, los ambientes pedagógicos para potenciar su desarrollo y el aprendizaje.